Es un tema que habría que pensar mucho, pero me inclino a favor, pero tendría que meditarlo bien, me inclino a favor porque como aquí está la droga en la calle, no hay nada que lo detenga. Cuando en Estados Unidos estaba prohibido el alcohol, era cuando se consumía más, y yo creo que ya de legalizar, bueno, pues de perder que paguen impuestos y tener identificados a los que se drogan.